Bueno, María, y está muy bien, totalmente recuperada, hijo. Incluso me enseñé el ultrasonido del bebé. Se ve tan grande y tan fuerte. Ese bebé no va a tener ningún problema, Sergio, de veras. Van a estar muy bien los dos. Eso no vuelve a pasar, ¿verdad, mamá? Yo espero que no, hijo. Hay ningún motivo para que eso suceda. Es una muchacha joven, sana, fuerte. El bebé se ve tan bien. Además, el doctor dijo que el embarazo era sin riesgo y que estaban fuera de peligro los dos. Así que tranquilo. No, pues espero, porque le llegue a pasar algo a ese bebé. Te juro que me mato. ¿Serio? No, no está bien, mamá. Sergio, por favor, no digas eso, hijo. No te puedes desanimar. Estoy corriendo. Asuntos relacionados con tu defensa. El juicio no va a estar fácil. No es un caso sencillo. Pero tenemos que estar todos de acuerdo, Sergio. No tienes que lograr conocer al juez de que tú no actuaste de modo propio. Lo hiciste únicamente por respaldar a Camilo y que estás arrepentido. Tenemos que hacer las cosas como acordarnos. Por favor, tenemos que estar de acuerdo. Y tú, hacer lo que te dice Manuel. Sí, no te preocupes. Yo voy a cooperar y voy a hacer todo de la mejor manera posible. No te preocupes por eso. Es fundamental, hijo. Si no, va a ser muy difícil se parte de aquí. Sí, más si yo, yo ya quiero... Hablé con María y le dije que... Pues que yo no sabía cuánto tiempo iba a estar aquí adentro. Que se fuera buscando otra persona, un chavo buena onda, honrado, honesto y todo, que fuera un buen papá para mi hijo. ¿Pero de qué estás hablando? ¿En serio? ¿Tú crees que yo voy a permitir que te detengan en este lugar? No, mamá, no, no, no. Pero nomás lo que quiero decir es que quiero... ¿A qué crees que me estoy dedicando a todos los días? No, mamá, lo que quise decir es que quiero que mi hijo crezca feliz, que crezca contento, que crezca sano, feliz. Sí, va a ser. Va a ser muy hermoso. Sí. Natoso como tú, seguramente. Pero un niño sano, contento. Mi amor, no te des por vencido, Sergio, si no, no tiene caso que sigamos trabajando desde afuera para tratar esta casa. No pasa nada. Yo, yo, vas a ver que todo va a estar bien y mi niño va a salir precioso, ¿verdad? Yo creo que sí, confiemos en Dios. No como yo, que soy un retrasado mental, que a suerte no he hecho nada. Ya. Por favor. Hijo. Sí. ¿Quién crees que comanda esto? Sí, ¿qué? Si mi hijo va a salir como alguien de la familia, quiero que se vea como aquí. Ah, entonces me lo quedo yo. Te la ayudo, después mejor. Hijoito, acuérdate de las cosas que hemos hablado. Tranquilo, pórtate bien, por favor. Sí. No te ficas, si no vamos a poder sacarte eso. Marina, yo voy a comprar con tu mamá, no te preocupes. No te salgo nada mejor. ¿Qué vamos a ver, hijo? Sí, ¿y tú cuidas, por favor, a María y al bebé? Eso, papi, no tienes ni siquiera que pedirme loco. Y te prometo que no les va a pasar nada, yo voy a estar al pendiente, hijo. ¿Y Lucía? ¿Lucía va a ser mi hijo? Incluso está hablando ya de volver a la universidad. Eso estaría buenísimo ya que se agarren bien de su edad y tranquilo y que empieces a ver una vida normal. Sí, mi amor, ahorita lo importante es tú, ¿de acuerdo? Sí. Salir de aquí. Dile que le mande un abrazo. ¿Tu hermana? Siempre estoy pensando en lo que te. Siempre estoy pensando en ti. Gracias. Yo también. No te voy a desmoralizar, por favor, hijo. Gracias. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted cómo está? Pues, más o menos, vengo de visitar a Sergio. ¿Cómo está? Ay, no lo sé, ese ambiente tan hostil y veo detenido, preocupado por María, por el bebé y sobre todo por lo que vaya a suceder después del juicio. Claro. En fin. Señora, yo de qué voy a decir que voy a regresar a la policía. ¿Y eso? Bueno, necesito que sepa que no voy a dejar lo de Sergio en paz. Sergio va a salir de la cárcel, créanme. ¿Usted puede ser policía y abogado al mismo tiempo? Bueno, no, no, la situación es, es un profesor mío que se llama Adolfo, le estoy pidiendo que se haga cargo y la verdad es que él tiene mucha más experiencia, él ha litigado mucho más que yo y es un tipo de también confianza. ¿Y él va a aceptar hacer su cargo en ese caso? Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Pues qué sorpresa. Sí. Mire, yo lo único que puedo hacer es darle toda la investigación que yo tengo hecha y Adolfo, créanme, que la va a sacar adelante. ¿Usted va a tener tiempo de estar pendiente del caso de Sergio y de todas las obligaciones nuevas que vaya aquí? Lo voy a buscar y lo voy a encontrar, créanme, pero no voy a dejarlo de hacerse en paz.